Deberías matarte, tu gordura me da asco, sos un ignorante, son agresiones atroces y además gratuitas. Proliferan en las redes sociales donde la posibilidad de esconderse tras una pantalla genera un escenario tan impune como salvaje. El fenómeno está tan extendido que hasta tiene un nombre, trolling. Entapa. El trolling, o troleo en español, ocurre cuando un acosador busca molestar intencionalmente a otros usuarios publicando comentarios difamatorios en formato digital. Así lo explica Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting. Es cada vez más habitual, especialmente en redes sociales y en sistemas de mensajería instantánea, dada la ventaja que ofrece la posibilidad de anonimato en estas plataformas. El trolling no necesariamente forma parte de acciones de ciberbullying, pero puede ser utilizado como un instrumento o herramienta para la acción de ciberacoso, sobre todo cuando el generador de estas acciones persigue intenciones maliciosas y de generación de daño. El trolling tiene la enorme desventaja de que además se hace desde un lugar muy cómodo para los agresores. A diferencia de decir algo cara a cara, como en el mundo real, y ver la reacción inmediata, escribir comentarios y publicaciones de odio y ridiculizar a otros usuarios, es mucho más fácil en el entorno digital, dado que esto reduce la necesidad percibida de empatizar con las otras personas. Los trolls o ejecutores de trolling, por otra parte, causan interrupciones en la red, crean conflictos y en general son tipificados como provocadores digitales. Siente satisfacción por las fuertes reacciones que generan sus publicaciones, por ser ofensivas, irritantes y falsas, y hacen todo lo posible para que llevar adelante discusiones constructivas y positivas sea realmente imposible. El trolling está directamente relacionado con el ciberbullying. El ciberbullying o ciberacoso se basa en la acción de escribir y generar textos y contenidos ofensivos, difundir rumores y acusaciones falsas, amenazar y chantajear, sacar a la luz información privada o publicar contenido íntimo de la víctima, humillar y ridiculizar, acosar y acechar bajo el paraguas cobertor de fingir ser otra persona. Hoy, el medio digital facilita la apropiación de identidades de un tercero o simplemente la construcción de una identidad sintética. Pero, ¿quiénes son los trolls y por qué actúan así? Así lo explica Lucas Vázquez Topsian, licenciado en Psicología y miembro de la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen. La agresión es una disposición innata, digamos, de todos los seres humanos y es constitutiva, o sea, siempre la vamos a encontrar. El tema es dónde y cómo se vuelca. Lo que ofrece Internet es la chance del anonimato, o sea, que uno no está directamente prefiriendo un insulto o descalificando directamente, sino que lo hace escondido detrás de una pantalla. Por eso, es mucho más fácil hacerlo desde ese lugar que directamente. Las consecuencias del trolling, mientras tanto, son de todo tipo, pero pueden llegar a ser graves. Las consecuencias son de lo más variadas. Puede traer ansiedad, puede traer depresión. En los menores se suele ver problemas en la concentración y en el rendimiento escolar. Porque de lo que va a depender es de los mecanismos de defensa y de los recursos con los que cuenta cada sujeto. En el mejor de los casos, una persona puede responder más adaptativamente ante una agresión. Y bueno, por ejemplo, pasarla por alto, racionalizarla. Pero bueno, hay otras estructuras que son más endebles y, bueno, más susceptibles a que ese daño sea más profundo, digamos. El trolling está más presente que nunca a medida que la hiperconectividad es parte de nuestras vidas. La educación, como siempre, puede ser la clave para resolverlo. Mi nombre es Agustina Girón y nos vemos en el próximo episodio de Entapa. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.